y y va a entrar No hay nada. ¿A usted no solo en la nube? Sí, no lo sé. ¿Y a usted? ¿de ti trajes de Drán en la nube? ¿Dónde te trajes de Drán en la nube? ¿Dónde te trajes de Drán? ¿Dónde te trajes de Drán? No, te trajes de Drán en la nube. ¿Puedo ir a la casa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!